Bien amigos, nuestros compañeros de la Liga de Atletismo de Hilo han ido a correr a la Maratón de Arica porque tenemos muy buenas noticias, todos nuestros atletas chileños traen los primeros lugares y se van a representar a Perú a la Maratón de Valparaíso con todos los gastos pagados esto gracias a la organización del terminal de puertos de Arica ahí justamente lo vemos que están llegando ellos, vamos a abordarlos Hola muchachos, felicidades, Rebeca, Oros, amigo Gutiérrez Bien, y acá están las cámaras abordándolos en su llegada acá al puerto de Hilo, ¿qué tal Oros? Bueno, creo que ha sido una bonita experiencia en Arica, creo que por primera vez hemos salido un grupo de ocho atletas a Arica y creo que nos ha ido, hemos ido con el pie derecho nos hemos traído dos primeros puestos, tres primeros puestos y un segundo lugar creo que en alguna forma ellos mismos se han sorprendido con la situación de los peruanos en Arica, los chilenos se han quedado un poco sorprendidos por la situación de los atletas de Hilo ¿Ha habido categoría máster, Gutiérrez? Sí, ha habido categoría máster de 10 kilómetros es la primera vez que salgo, bueno, he tenido dos días libres y he tenido que aprovechar esos dos días libres y prácticamente para mí ha sido la primera vez que participo así internacionalmente ¿Qué tal te fue? Bien, he llegado el quinto puesto, acá el señor Oros ha llegado cuarto y los demás han llegado primero y segundo Bien, pero nosotros queremos conversar con los primeros lugares Puma, ¿qué tal? A ver, enseña orgulloso ese trofeo porque representaste a Perú y a la provincia de Hilo Sí, la verdad que es un honor representar a la provincia de Hilo y es mi primera vez que salgo afuera y me salió bien Cuéntanos, ¿cómo ha sido la competencia? Te encontraste con un atleta bueno, chileno, ¿no? Sí, así es, había uno que corría bien, más o menos casi mi nivel, pero al final ya peleando, ya tuve que salir adelante ¿En qué tiempo te escapaste tú? Faltando como hace dos kilómetros, así, aparte de eso que no conocía la ruta y ya tuve que picar y me faltaba también un kilómetro ¿A quién dedicas este triunfo y este trofeo? A la provincia de Hilo y al ejército de Perú, a la compañía Amfibia y agradezco acá a mi profesor por las enseñanzas y por el entrenamiento que me haya brindado hace meses atrás Bien, y también tenemos un segundo puesto, orgullosa, repetiste el plato en varias oportunidades aquí en Perú y ahora triunfando en Chile Sí, una experiencia muy bonita y aparte que no conocí a Arica, muy bonito el lugar por donde hemos corrido También me entregó una copa, pero mi papá se nos adelantó, él lo tiene en la casa, igualita, igualita, haciendo color plata Y mi papá también ocupó el primer lugar en su categoría, muy bonito y los chilenos nos han tratado bastante bien Nos han preguntado de dónde veníamos, todo eso, nos han tratado amablemente Aparte de los trofeos también traen medallas Medallas, sí, acá está Segundo lugar de mi categoría y segundo lugar premio general, de todas las chicas también llegué segundo Ah, en general, o sea, aparte de la general también has llegado Sí, segundo lugar, de otra categoría no nos han ganado Y pensar de que casi no vas, ¿no? Sí, estaba un poco desanimada y... porque sí, pensé que las chilenas estarían más fuertes, fue, ¿no? Que nosotras Pero dije, ya, pues tengo que... eso también forma parte de nuestro entrenamiento y ya, pues, fui nomás Me animaron también, pues, ¿no? Bueno, cuéntanos, Gladys también llegó al primer lugar y creo que tiene la invitación con todos los gastos pagados Para ir a Santiago, a la Maratón de Valparaíso, ¿no? Para eso, creo que, bueno, Gladys sorprendió a los chilenos allá, ¿no? Ganando un primer lugar Y más que todo, ¿no? Dejando... ¿Cuánto tiempo al segundo lugar? Primer lugar él tiene Claro, ¿y la segundo lugar cuánto tiempo le llevó a ella? No, Gladys ocupa el primer lugar con 37 minutos, más o menos Y en segundo llega Rebeca, no, más o menos, con un minuto y medio de diferencia Creo que ha sido muy reñida, prácticamente, entre las hileñas, ¿no? La Maratón O sea, que las chilenas no pintaron en nada Las chilenas que eran un poco chicos, creo, ante nuestros atletas de hilo Creo que, en una forma, el entrenamiento que vienen haciendo, el esfuerzo, creo que merecidamente, ¿no? Se viene dando los resultados, ¿no? Y creo que siempre he dicho, hay talentos aquí en la provincia, ¿no? Lo que queremos es el apoyo de las autoridades para seguir trabajando Y más que yo, quiero seguir apoyando a atletas que quieran practicar este deporte, ¿no? Creo que tú sabes muy bien, Alex, a mí me encanta este deporte y estoy apto, ¿no? A querer seguir apoyando, más que todo Bien, felicidades, esperamos a ver, levante la mano en señal de triunfo para que el pueblo de hilo los mire Y pueda seguir apoyándolos y sobre todo que se vienen próximas maratones, ¿no, Pablo? Sí, también nos han invitado para el próximo domingo una maratón en Arica mismo Organizado por el Ejército de Chile Y creo que también los chilenos se han quedado muy encantados de los atletas peruanos, ¿no? Porque hay favoritos que eran chilenos, ¿no? Puma los sorprendió, a ese muy favorito Que era, no había rival para él, creo, en ese momento Y creo que Gladys también, con Rebeca han sido Dicen, no, los atletas de hilo corren mucho En alguna forma nos han estado comentando, ¿no? Y creo que se ganaron el aplauso en el puerto de Arica Es un premio al esfuerzo constante y al entrenamiento constante que ustedes llevan de mano de Pablo, ¿no? Así es, gracias acá a mi profesor por las enseñanzas y por el entrenamiento Rebeca, el próximo domingo repetir el plato Sí, seguir mejorando, seguir mejorando Bien, felicidades chicos, sí, gracias O sea, si tuvieras algo más que agregar, a ver Bueno, queremos agradecer a ti, a tu programa, Alex Creo que siempre nos va a hacer ese apoyo, ¿no? Moral, más que todo, ¿no? Y que también atletas que puedan también tener el ejemplo de Rebeca, de Puma y de Gladys El mismo Hipólito Chaparro, aquel amigo Gutiérrez Que vienen entrenando y participando Creo que es una forma de motivar más a los jóvenes que vienen atrás, ¿no? Y esperando también de que, bueno Hay que seguir entrenando para seguir sacando cara y dejando bien alto en la provincia de Hilo Y logró en varias competencias que se nos vienen Bueno, yo lo único que quería agregar es que los muchachos de acá de Hilo que se dedican al deporte Sea, puede ser atletismo, puede ser básquet, puede ser fútbol Pero que dejen la droga a un lado Bien, claro Contenta, animada para regresar la próxima semana a Arica Y también creo que hay otra, ¿no? La próxima semana también para, ahí sí, más bien los 21 kilómetros Y contenta, contenta a correr los 21 ¿Puma? Bueno, contento igualmente y ya el día domingo habrá la revancha Y repetir la... ¿A ti han pedido la revancha? Así es Se anda duro, se anda duro Porque la verdad el competidor de Chile era un tamaño más o menos de 1,85 Y él en un tramo se veía como David y Goliath, ¿no? Pero era en algo... Pero yo cuando yo me crucé con Puma le dije... Le dije, bien, le dije Creo que en una forma le levanté la moral a él Y tuvo que sacar la garra y ganar, ¿no? Con esa garra que él tiene, de Puma, ¿no? En una forma Bien, felicidades muchachos A ver, la otra vuelta, levanten la mano ahí, el triunfo ¡Hip, rap! ¡Hip, rap! ¡Hip, rap!